No sé, grato saludarlos, amables oyentes, a todos los que están en sintonía, también en la internet. Estamos junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga. Tenemos que recordar también y saludar a quienes, bueno, a quienes nos escuchan en la radio, pero también a quienes nos escuchan por www.escuelasabatica.cl Sí, gracias a Dios recibimos algunos saludos, y también en las visitas a algunos lugares nos dan algunas bienvenidas por el trabajo de este diálogo bíblico, que gracias a Dios lo hemos mantenido por bastante tiempo. Estamos conversando acerca de cosas lindas de la Palabra de Dios, orientado con un material de apoyo que se entrega a nivel mundial. Y también queremos invitarlo a ustedes para que estén con nosotros en el resumen, porque siempre hacemos un acercamiento, algunas cositas que no logramos decir durante la semana, las agregamos en el resumen de la emisora, y también está en la página de la internet este resumen. Y esta semana estamos conversando acerca de la victoria en el desierto. Yo creo que nosotros como seres humanos también tenemos muchos desiertos que nos van a ayudar a cambiar. Conozco personas que gracias al desierto se han encontrado con Jesús. El pueblo israelí se fue al desierto, Dios los quería allí bendecir, y les entregó la maravillosa designa, sus palabras escritas, los diez mandamientos. O sea, hizo milagros con ellos, los sacó de situaciones totalmente adversas. Ahora que tú dices eso de que les entregó los diez mandamientos ahí en el desierto, es bueno recordar que no es que los diez mandamientos se los haya dado ahí solamente. Ahí se los dio por escrito, pero ellos ya lo tenían, recordemos que antes la tradición era oral. Después pasó a ser escrita. Pero ellos, la Biblia nos habla de que la ley es eterna, y como es eterna siempre ha existido y siempre existirá, porque es el reflejo del carácter de Dios. Cuando Caín mató a su hermano, él cometió pecado. ¿Pero por qué cometió pecado? Porque había una ley que lo decía. Él había transgredido una ley. Y recordemos que desde el momento que existía una ofrenda por el pecado, era porque existía el pecado. La misma Biblia dice, sin ley no hay pecado. Ahora este conflicto es un problema permanente, es un problema que tenemos aquí latente nosotros en nuestra vida. Mientras estuvo Jesús en la tierra, lo tuvo y fue Satanás mismo el que atacó a Jesús para hacerlo caer en el mismo nivel que nos hace caer a nosotros. Las tentaciones están de acuerdo a los criterios, a los gustos, a las aspiraciones que tenemos. Porque, por ejemplo, no va a decir uno que es malo, que aspire a un cargo, que aspire a ganar dinero, pero cuando lo tenga, ¿qué hago con el dinero? Cuando tenga el cargo, ¿qué hago con ese poder que me ha dado quizás la representación de un grupo de personas? Eso es peligroso. Bueno, tenemos que reconocer que este conflicto es literal, pero también es un conflicto físico, moral y espiritual. Entonces se nos ataca de toda forma y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esos ataques del enemigo. Tenemos que tener bien claro de que, recordemos, nosotros tenemos la tendencia al pecado. Y como tenemos la tendencia al pecado, nos es mucho más fácil pecar que no pecar. Entonces tenemos que estar siempre atentos, como dijo el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces nosotros debemos estar atentos porque nos descuidamos un segundo y el enemigo gana la batalla. Y lo otro que uno debería tener cuidado es porque Jesús nos mostró cómo Él venció. Si estamos nosotros haciendo lo mismo que Él hizo, es posible que la tentación nos haga caer. Y lo terrible sería que no nos podamos levantar. Porque hay que comprender que Satanás va a actuar, va a atentarnos. ¿Dónde estamos? Y no nos va a sacar del medio en donde estamos. Allí mismo, en ese mismo lugar como vivimos, allí nos va a poner la tentación. Bueno, y actúa de tal manera que esa tentación es estudiada para que a nosotros nos afecte y esa misma tentación a otro quizás no le afecte. Por ejemplo, hay personas que tienen, digamos, un carácter, una forma de ser, son rectos, actúan bien. Y de improviso dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo creo que Dios me va a perdonar y al final nos encontramos que la salvación está viniendo por lo bueno que es uno, por las cualidades que tiene y no por el Señor que es el único que nos da la salvación y nos puede hacer limpio y nos puede salvar de la tentación. O sea, tiene muchas facetas esto, Satanás no es un personaje que se queda tranquilo, no se va a quedar tranquilo si usted se acerca a Dios, si usted va continuamente a la iglesia, él lo va a desanimar, él va a colocar obstáculos dentro de la misma iglesia. Así que tengamos cuidado con eso porque Satanás está exponiendo siempre lo mejor para nosotros, para hacernos caer realmente. Fíjate, el poeta estadounidense T.S. Eliot escribió, el mundo gira y el mundo cambia, pero una cosa no cambia, en todos mis años una cosa no cambia, la lucha perpetua entre el bien y el mal. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, por eso si esta es una lucha que comenzó, cuando Cristo dijo la lucha va a ser constante, Génesis 3.15, pero también estaba allí la solución. Y no nos podemos nosotros abstraer, decir, no, aquí no hay lucha, estamos bien, y cuando nosotros estamos mejor pareciera, aparece una situación que ni nos imaginamos y rompió. El otro día estaba mirando, hace un tiempo atrás, yo creo que los ladrones son personas que a nosotros no nos gusta porque roban lo ajeno. ¿A quién le va a gustar un ladrón? Claro, pero resulta que hoy día en esa noticia apareció un ladrón bueno, voy a decirlo así. No sé si usted... Está pasando lo del ladrón, lo del ladrón en la cruz, generalmente es el ladrón bueno. Claro, pero un ladrón que se robó un celular, ¿no es cierto? Pero tenía una moral muy alta. A ver, a ver, ¿cómo es? Y resulta que se robó el celular y empezó a revisar el celular y encontró que había mucha pornografía, muchas situaciones, dijo no puede ser, y lo denunció, fue extraño. Y él se denunció, dice yo robé este celular, pero vengo a denunciar a un hombre que... El dueño de este celular, que está siendo realmente... Yo soy ladrón, pero él es cochino. Claro, entonces, por eso digo yo que hay situaciones que uno de improviso no las entiende. Y Satanás es muy astuto, sabe lo... Mira, Satanás que sabe, sus ángeles llegan la información, él fue a tal lugar, él habló esto, él vio esto, él escuchó esto, y en el análisis de todo esto ya sabe lo que está pensando la persona, no necesita saber sus pensamientos, porque los pensamientos, el actuar, el carácter se va formando por estos constantes ir y venir de la vida, ¿no es cierto? Lo que hizo Satanás, los ángeles ven cuando yo hago una cosa incorrecta y digo nadie sabe... ¿Sabes una cosa? Hay formas muy sutiles de caer, de ser dentado, porque piensa tú una cosa, tú vas a comprar un producto y la persona que te está vendiendo te dice, sí, este producto vale 30 mil pesos, pero le voy a cobrar 28, 29, 29, le voy a hacer una rebaja de mil pesos, pero no le voy a dar la boleta, o sea, eso significa que no va a pagar impuesto. Esa persona no va a pagar impuesta, pero yo tampoco, yo le voy a colaborar a que no pague impuesto. Entonces, yo digo, bueno, pero si ese pedacito de papel a mí, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada, así que no importa. Además, me estoy economizando tanto. Una forma tan sutil de caer... Claro, es una forma sutil, pero según la legislación tributaria chilena, es una forma que efectivamente al final no se paga, porque ¿quién paga al final el producto? Por eso se llama IVA, el cierto impuesto al valor agregado, o sea, lo paga el cliente, el que compra al final, paga todo ese IVA y si se pierde no está cumpliendo deberes cívicos, tributarios, que son parte de la existencia. Fíjate, generalmente la persona es el 18% lo que se paga y nunca te rebajan el 18%. Claro. Bueno, por eso le digo, busque al Señor, vea cómo hacerlo, y un cristiano debe ser siempre honesto. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias.